La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el mensaje de este Evangelio de hoy de Juan 14, 1 al 6. Jesús nos invita a descubrir el camino. Nos advierte de su ascensión de cierta manera con este Evangelio. Primero nos pide que no perdamos la paz, no pierdan la paz. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, nos lo indica en el Evangelio. Y donde yo esté, quiero que estén ustedes también. Son tres indicaciones que nos da Jesús para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, el deseo de que nosotros podamos permanecer junto a Él, de que siempre permanezcamos junto a Él y de que abramos en nuestro corazón un espacio especial para que Él esté con nosotros. Jesús sube al cielo, nos prepara este Evangelio ya a la ascensión del Señor. Y como Tomás en el Evangelio, también nosotros podemos preguntarnos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús claramente lo dice en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pues bien, pidamos al Espíritu Santo que cada día nos ayude a seguir este camino. Hemos visto en la liturgia la imagen de la puerta, la entrada, que es el mismo Jesús, que hoy son reconocidos como los sacramentos también, la Eucaristía, el bautismo, el orden, la unción de los enfermos, la confirmación, cada sacramento. La puerta que es Jesús de entrada a esta casa del Padre, con su palabra, con su Evangelio. Este es el camino que debemos seguir, el de Jesús. Este es el camino al que Él nos muestra. Esta es la luz que Él nos indica para que lleguemos a la casa del Padre. Nos invita a permanecer junto a Él. Nos invita a estar junto a Él en la casa del Padre. Nos invita a reconocerle sólo a Él como el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.